Bienvenidos nuevamente al canal Momentos con Viviana. En esta ocasión les voy a presentar un video de la hermosa artesanía oaxaqueña, como esta linda zonaja que vemos aquí. Vean cómo está pintada y aquí este valero. Se llama así, es un juego que consiste en meter el cilindro en ese palito. Es algo así como puntería y precisión. Y aquí seguimos viendo la hermosa artesanía. Vean los bellos colores con que están pintados. Aquí las canastas de diferente modelo y diferente tipo. Hay cuadradas, redondas, ovaladas, con asa y sin asa. Estas que son sin asa, ahí las personas de antes, como eran grandes las familias, hacían mucha tortilla y entonces allí ponían las tortillas. Estas ya más modernas, pues tan solo son para un kilo de tortillas. Pero vean el adorno que tienen. Aún en esas cosas tan simples, están muy adornadas. Y aquí vemos flores hechas con hojas de maíz. Vean estas hermosas flores con hojas de maíz. Aquí vemos un abanico con base de carrizo. Ahí la base es carrizo donde se agarra y está pintada de manera muy bonita con el detalle de las flores. Hay amarillos, rojos, rosas, azules, verdes, de todos los tonos y colores. Y allí podemos seguir viendo las, en este caso las bolsas. Allí vean las bolsas, diferentes modelos también. Y vean el detalle de cada una de ellas. Están bellamente detalladas y cada una es singular. Cuánto tiempo se necesita para estar haciendo todo esto. Cuánta dedicación, cuánto amor. Vean ese hermoso tapete de colores. Y aquí vemos estas jicaritas que son utilizadas pues para agarrar agua cuando lavan las personas. Y aquí las palitas de madera. Para la mayonesa, para la mantequilla o para guisar. Y el molinillo que no podía faltar para el delicioso chocolate. Vean allí. Y algo también son los trajes, los bellos trajes de las diferentes regiones de Oaxaca. Vean allí que hermosamente están detallados. A mano son hechos cada uno de ellos. Y vean los colores tan vivos. Y como les menciono, el tiempo que estuvieron haciendo. Vean ese, eso blanco es el resplandor. Hasta otro video, amigos.